Si tienes dos latas de atún en casa, haz esta receta bien deliciosa. Para esta receta vamos a necesitar dos latas de atún, las cuales lo pasaré por un colador, para retirarle el aceite que trae. Una vez retirado el aceite, reservaré el atún. A continuación, en un recipiente agregaré dos huevos, y los batiré muy bien con la ayuda de un tenedor hasta romperlos. Ahora, le voy a agregar una cebolla cortado en cubitos, medio pimiento rojo cortado en cubitos, un tomate cortado en cubitos pequeños, perejil cortado finamente, una cucharada de avena molida, 50 gramos de queso parmesano rallado, de esta manera como lo estoy haciendo. Y mezclaré muy bien para incorporar todos estos ingredientes a los huevos. Chicos, esta receta con atún es muy fácil de hacer y queda increíblemente delicioso. Estoy bien segura de que a todos les encantará el resultado. Enseguida, condimentaré con una cucharadita de ajo en polvo, media cucharadita de sal, una cucharadita de pimienta negra, una cucharadita de pimentón en polvo, y finalmente el atún que hemos reservado. En este momento me gustaría saber de qué país o ciudad miras nuestras recetas, para enviarte un saludo muy especial en la próxima receta. El saludo especial de hoy es para Rosabelis Hernández Leiva desde Cuba, también para Fidel Frasqueri Pereira desde Paraguay, y para Mika Levine que nos mira desde México. Gracias por siempre ver y disfrutar de nuestras recetas. A continuación, en una sartén agregaré un poco de aceite, y con la ayuda de una brocha de cocina esparciré el aceite muy bien por la sartén. Luego voy a agregar la mezcla que acabo de preparar, y la esparciré con la ayuda de una espátula. Si has llegado hasta aquí viendo esta receta, eso significa que te está gustando mucho. Así que déjanos aquí abajo el siguiente mensaje, me gusta el atún, para enviarte un saludo muy especial. Taparé la sartén y dejaré cocinar a fuego mínimo por 6 minutos. Mientras se va cocinando, rallaré 100 gramos de queso mozzarella de esta manera como lo estoy haciendo. Hemos realizado una deliciosa receta con atún y vegetales. Espero que realice esta receta en casa, y cuéntame qué tal te pareció. Estoy segura de que te gustará el resultado. Pasado los 6 minutos, con la ayuda de un plato le voy a dar la vuelta con mucho cuidado. Taparé nuevamente y dejaré cocinar por 3 minutos. Luego agregaré queso mozzarella rallado, y finalmente agregaré orégano en polvo al gusto. Taparé nuevamente y dejaré cocinar hasta que se derrita el queso. Y ya nuestra receta con atún está lista, mira lo increíblemente deliciosas que quedaron. Me gustaría que calificara esta receta de 0 a 10, para saber si te ha gustado el resultado. Gracias por ver este video hasta el final, espero que hayas disfrutado de esta receta. Un fuerte abrazo, nos vemos en la próxima receta.